Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un vídeo más especial y es que es un poco sobre mi boda. Como ya sabéis me casé el 19 de agosto y me habéis escrito muchas, me parece a mí que es porque os vais a casar en breve preguntándome cuáles han sido como los productos que he utilizado para tener mi piel bonita ese día, los tratamientos que me he hecho, si he ido a alguna clínica estética a hacerme algo o no. Así que os voy a contar todo, 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 absolutamente todo. Partimos de que yo me prometí hace 3 años, contratamos a las wedding planners hace 2, es decir, yo tenía todo como con bastante tiempo y me iba a dar tiempo de hacer las cosas que quería con calma. Entonces, voy a empezar hablando de lo que he utilizado como forma cosmética como a largo plazo, tanto como las que he utilizado como la noche de antes, el día de la boda y lo que quería yo utilizar en mi piel. Para mí era importante ir manteniendo la piel limpia, sabéis que yo he sufrido granitos y una mascarilla que amo y adoro es la de Glam Glow que ya no existe en Europa. La marca ha dejado de vender en Europa, así que mi misión este año y el anterior fue buscar una mascarilla que me pudiese hacer un poco, me pudiese suplir, no lo consigue, pero es lo más parecido que he encontrado hasta ahora, que la supermaz, que era la blanca esta que amaba y adoraba. Y es la Binergetic C Plus de Caudalie. La verdad es que Caudalie es una marca que me gusta muchísimo, recomiendo mucho siempre el tónico porque para los granitos va fenomenal y esta de aquí es una mascarilla instantánea detox que lo que hace es que te ayuda a limpiar los poritos, absorbe el exceso de sebo, ayuda a purificar y como tiene café y tiene también uva, pues tiene antioxidantes. Entonces, me encanta, es una mascarilla buenísima que se puede comparar con la que os digo de Glam Glow porque ayuda a limpiar muy bien el porito, pero es verdad que esta no tiene todos esos ácidos que tenía la otra mascarilla, entonces no es tan agresiva y la podemos utilizar todo tipo de pieles, que sé que la otra a algunos les daba como reacción o les picaba y tal. Esta es como para pieles mucho más sensibles y la verdad es que me parece una mascarilla súper buena. Yo no soy de utilizar mucho exfoliante físico, pero es verdad que algunas veces tienes como una textura en la piel o tienes algo como que te apetece utilizar exfoliante físico y para mí el mejor, el mejor es el de Diana Pyrid, que es este de aquí que se llama Exfoliante Limpiador Nubes de Sakura y el olor que tiene es maravilloso. Me gusta coger un poquito y masajearlo, sobre todo por las zonas de la nariz que es como las que más se ensucian y un poquito por la zona de la barbilla. Este no está pensado para el cuerpo, está pensado para la cara, pero algunas veces en los codos también me ha gustado utilizarlo y es como que mantienes un poco a raya las resequedades de la piel que te puedan salir y como que tienes la piel bonita todo el tiempo. Obviamente he estado utilizando retinol todo este año pasado, todo el anterior y todo eso. Y estoy con Cristal Retinal de Medicaid, yo ya voy por el 20 pero si nunca habéis utilizado podéis empezar por el 1. Y también lo he estado utilizando en el contorno de los ojos porque salió este nuevo que contiene, aparte del Cristal Retinal contiene también ceramidas, entonces no deshidrata la zona de los ojos. Entonces, todas las noches utilizaba esto de aquí, bueno todas, casi todas las noches utilizaba esto de aquí. Pero también me gustaba utilizar, ya sabéis que yo muy fan de los ácidos, el Glicol Mix Exfoliant. Esto de aquí es una magia super potente, aquí no lo pone, pero tiene un 20% si no estoy mal de glicólico. Entonces, es bastante potente, si nunca has utilizado un ácido no te recomiendo que lo utilices. Pero, o sea, lo puedes utilizar pero luego aplícate por ejemplo el Skin Factor después para que no te irrite la piel y no sea demasiado agresivo. Ahora os hablo de ese producto. Pero, esto de aquí tú te lo aplicas en la cara, lo dejas actuar, la marca dice que mínimo 30 minutos. Si es la primera vez que lo utilizas, déjalo 30 minutos y luego te lo quitas. Yo ya he pasado a utilizarlo toda la noche. Y me encanta porque es que al día siguiente mi piel es otra, o sea, mi piel es la cosa más lisa, más culito de bebé, más luminosa y más como joven. Porque me ha quitado toda esa capa de células muertas que he tenido jamás en la vida. Entonces, este de aquí para mí ha sido un tratamiento a largo plazo porque lo he ido utilizando como una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Pero obviamente la noche de antes de la boda también lo utilicé, tanto de la civil como de la fiesta. Porque sabía que iba a tener una piel lisísima y preciosa. Y este es el producto del que os hablo, que por cierto, mirad, yo ya no tengo casi nada, que es el Skin Factor. Si vais a utilizar un producto de ese estilo o un retinol y tenéis miedo que os irrite algo la piel, poneros esto después. Son factores de crecimiento que lo que consiguen es como evitar la irritación en la piel. Y es maravilloso, tanto, por ejemplo, si os quemáis en la playa o lo que sea, también esto os renueva la piel al día siguiente. Otro de los productos que me ha encantado utilizar es el DMAE. Que el DMAE es una molécula que se ha descubierto que lo que hace es retensar toda la piel. Y claro, yo quería tener la piel más tersa del universo en la boda. Entonces he ido utilizando esto todas las mañanas porque además combina muy bien con la vitamina C. Entonces podía utilizar ambas cosas y conseguir mi efecto lifting maravilloso. Un mes antes de la boda, más o menos mes y medio, decidí utilizar C-Ferulic, que este es la vitamina C de SkinCeuticals. Esto es una muestra que me dieron, que no está, o sea, pone que no está a la venta. Tiene 15 mililitros, que es una súper, súper muestra. El envase normal tiene 30 mililitros. Es decir, es que esto no sé si ya me vino en algún set o en alguna cosa y por eso ponía que no se podía vender. Por eso pone, porque no me suena, o sea, a mí SkinCeuticals no me ha mandado nada jamás en la vida. Así que me imagino que será de algún set o alguna cosa. Y tiene 15% de ácido ascórbico y luego tiene también un 1% de alfa tocoferol y un 0,5% de ácido ferúlico. Es como la mejor vitamina C que existe en el mercado, si es. Es de las más caras, también, pero el resultado es alucinante. Entonces yo tenía claro que iba a utilizar esto mes y medio antes para como ir haciendo que mi piel se vaya impregnando de este producto y así el día de la boda tener la piel súper luminosa, muy bonita y como muy preparada para lo que sea. Porque es verdad que la mayoría de maquilladoras les gusta prepararte la piel ellas porque conocen los productos que van a utilizar y saben que van a casar bien. Para el contorno de ojos me gusta a mí una mirada luminosa, una mirada amplia. Entonces he utilizado mucho este contorno de ojos de aquí porque es como una maravilla toda junta. Porque tiene por un lado retinol, tiene también vitamina C. Entonces lo puedes utilizar a diario, pero eso sí, luego te tienes que poner protección solar. Aún así esto es una magia, toda llena un bote que te va, o sea, es como que te aclara un poquito la zona de la ojera, lo cual me encanta y además te trata todo lo que es la línea de expresión, todo lo que son los signos de la edad. Yo todas las noches iba combinando por un lado el glicólico, luego iba combinando el retinol y había noches que me apetecía dejar descansar a la piel. En esas noches lo que hacía era ponerme este aceite de aquí que es uno de mis favoritos, es el slow liquid de a mí y yo y esto unas gotitas masajeadas en la mano a toquecitos. Eso le da a tu piel una, o sea, un volver a la vida, un ser, un bebé y rellenar toda tu piel y nutrirla desde cero. Como si acabases de nacer, ese es el efecto de esto de aquí. Y me encanta porque, o sea, es que es perfecto y lo mejor de todo es que si lo queréis utilizar también con bases de maquillaje o lo que sea, combina muy bien. Eso sería por un lado mi enfoque cosmético. Ahora vamos a hablar de lo que son dispositivos. Mirad, he utilizado creo que todos los días durante, ¿qué? 3, 4 meses, algo así. Fix Eye, adoro Fix Eye, me parece la cosa más práctica del universo porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero este es el dispositivo este para los ojos que si tocas aquí se enciende la lucecita y se activa el dispositivo. Se pasa por la zona del contorno de ojos un minuto, mínimo un minuto al día. Lo puedes pasar dos, pero yo lo suelo pasar mañana y noche a no ser que utilice el otro dispositivo que os voy a enseñar ahora. Y esto lo que hace es, ayuda a que penetre mejor todo el contorno de ojos, el tratamiento que nos hayamos aplicado. Ayuda, por lo tanto, a disminuir todas las líneas de expresión y ayuda a mejorar la producción de colágeno de la zona. Es un dispositivo que hay que utilizar, que hay que ser constante con él y utilizar a diario para poder ver los resultados. No sirve de nada que lo utilices un día y ya no te vuelvas a acordar de esto jamás, no sirve. Pero es verdad que yo al utilizarlo por las mañanas ya noto como un efecto como que me quiere planchar la bolsa esta mañanera que te levantas con los ojos así, pez globo. Pues ese efecto yo lo noto ya en el momento. Entonces, me fascina este producto y me parece que si no tenéis ningún dispositivo es como que el mejor con el que empezar. Porque así vais a ver si vais a ser unas personas constantes o no. Y esto es una magia. Y lo que os decía, está pensado para la zona del contorno de ojos, pero lo puedes pasar donde quieras. Yo de hecho también lo paso mucho por la zona del bigotillo para que no se me marquen las típicas líneas de expresión que se marcan ahí, el código de barras, que se llama. Pues me gusta también pasarlo por esa zona. Tripolar. Esto de aquí es una magia para vuestra piel. No sé cómo explicaros lo liftingeadas que os vais a ver. Es decir, vais a ver cómo vuestra cara tiene un lifting, de hecho, tiene ya como un efecto tensor en el momento que lo utilizas. Es decir, tú te pasas esto por el rostro, que además la marca dice que son unos 10-20 minutos, yo creo que a mí me cuesta menos. Porque se calienta enseguida, va rapidísimo, funciona increíble. De hecho, yo tenía el anterior y se nota mucho la diferencia que han mejorado este dispositivo. Es el Tripolar Desire, que no sé si lo he dicho. Y tiene aquí, esto es radiofrecuencia y tiene aquí los cuatro puntos que tienen que estar en contacto con la piel para que vaya haciendo el efecto. Y lo que vamos haciendo es retensar todos los tejidos. Entonces, es magia, magia completamente. Además, también ayudamos a mejorar toda la producción de colágeno, la calidad de la piel, ayudamos a engrosarla. Es brutal y se puede pasar por toda la cara. De hecho, también se puede pasar por el cuello para retensar también como todos estos tejidos que hay por esta zona. Y de hecho, lo podemos meter incluso hasta el pelo porque aquí también es como que todo esto de aquí nos va a ayudar a levantar el párpado. Bueno, aquí como las mejillas y todo esto. En fin, es maravilloso. Hay que ser muy constante también con este, pero solo hay que utilizarlo tres veces en semana durante las primeras seis semanas. Y luego ya podemos pasar a utilizarlo una vez en semana, dos dependiendo de cómo veamos nuestra piel para mantener. Yo lo que sí que os recomiendo es como que yo, o sea, a mí me encanta utilizar este dispositivo. Yo por mí lo utilizaría todos los días si pudiese. Pero no os paséis porque entonces podéis tener un efecto rebote. Es decir, hay que ser como muy consecuente con nuestros actos. Para el cuerpo he estado utilizando mucho, mucho, mucho esto de aquí que es el Glow. Este es el Glow 910 y es un dispositivo que lo que hace es ayudar a romper toda la celulitis y luego a drenar esa retención de líquidos. Y me encanta esto. O sea, yo os lo he recomendado 1500 veces. Aunque no me hubiese casado, lo hubiese utilizado igual porque me encanta. Y además me gusta mucho utilizarlo después del gimnasio porque noto como que me desestresa las piernas un montón. Y las que tengáis piernas pesadas agradeceréis tanto esto, o sea, tanto. Porque es que te las relaja en un momento. Una de las cosas que yo tenía claras en la boda era como que quería que se me viese bastante pelo. Como bastante cantidad. Entonces yo pensaba haberme puesto extensiones. Bueno, pues mi pelo que era de aquí de Zaragoza me dijo que, por ejemplo, que había unas extensiones muy conocidas y tal. No me acuerdo de qué marca me dijo, pero me dijo que no las había tan largas como mi pelo. Entonces, no tenía ningún sentido. O sea, yo las quería para dar como más volumen, no para dar longitud. Y si me ponía unas cortas me iba a quedar eso rarísimo. Y luego la peluquera de allí de Málaga me dijo que no me hacía falta utilizar extensiones que a mi pelo no le hacía falta. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, he estado utilizando este casco religiosamente todas, todas las noches. Que es el casco de Current Body que tiene luz infrarroja y lo que hace es estimular el crecimiento del cabello. Que se vea mucho más brillante, mucho más sano. Y es verdad que sí que últimamente, y me lo habéis dicho muchas, que me notáis el pelo como con un poco más de cuerpo y como más bonito. Y entiendo que es gracias a esto porque es lo que he estado utilizando todo el verano. Ahora vamos a hablar de cosas que me he ido haciendo en clínica. Y yo unas dos veces al año me pongo Botox siempre como en la zona de las patas de gallo y un poquito en la frente. Bueno, también me pongo aquí, pero esto es para el bruxismo. Eso así como estéticamente tampoco implica nada. Me puse Botox como en julio y me casaba en agosto. Yo no os recomiendo que os lo pongáis directamente en plan la semana de antes porque vais a ir a vuestra boda así en plan... Hola chicos, estoy muy feliz. Y no queremos ese efecto, queremos una cosa naturalita. De todas formas, depende de vuestro médico si os pone más cantidad o menos y os deja congelados o no. A mí no me importa la congelación, pero os digo que a mi doctora sí le importa y nunca me deja congelada del todo. Que a mí no me importaría, pero bueno. Y esto os lo cuento que me lo he hecho cerca, o sea, como para la boda, pero en realidad no me lo he hecho para la boda. Yo esto me lo haría independientemente de si me casase o no me lo seguiría haciendo. Y luego hay dos cosas que me he hecho, pero estas siento que las he empezado tarde. No es culpa de mi doctora, es culpa mía que fui a verla tarde. Pero me estoy haciendo reverse, reverso, creo que se llama, reverse en la zona del contorno de los ojos. Y esto es como una especie de... No sé si os acordáis, pero antes te quemaban toda esta zona con láser para hacer que tu ojera volviese a producir más colágeno y como que se rejuveneciese por ella misma. Pues es lo mismo, pero ahora lo hacen con este aparatito. Entonces la quemadura que provoca es más suavecita y por lo tanto la recuperación es antes. Y es menos doloroso, aún así te ponen una cremita anestésica. Bueno, te la pones tú en tu casa antes de ir. Y este, os digo que lo he empezado tarde porque hay que hacerse como unas tres sesiones para notar los resultados. Yo me he hecho de momento solo dos, aunque es verdad que sí me veo la zona muy bien, pero es verdad que me hago muchas, muchas cosas en la zona para que esté bien. Y luego, por otro lado, lo que me hice en la zona de las piernas y la celulitis fue pincharme unas enzimas, que lo mismo, son también mínimo tres sesiones y yo me he hecho dos. Pero es verdad que en esto sí que he notado muchísimo la diferencia desde la primera sesión. Es decir, te pinchan unas enzimas por la zona en la que tienes celulitis o que quieres reducir grasita y vas viendo los efectos como a las seis semanas. Y aquí sí que noté bastante, bastante y lo combine con el glow porque me dijo la doctora que las dos cosas juntas eran como brutalísimo. Así que yo le hice caso y la verdad es que los resultados fueron alucinantes. Obviamente, esto es un tratamiento como que hay que ir manteniendo, es decir, tú te haces tres sesiones, ya os digo que no me he hecho la tercera, pero con dos ya se ha notado mucho. Tú te haces las tres sesiones, como he dicho que por ejemplo antes del verano, pero la idea es durante el invierno irlo manteniendo, haciéndote una o dos sesiones a lo largo del año. Algo que me preguntáis mucho es si la paratología se puede utilizar si llevas botox, si llevas rellenos y tal. Lo ideal es que preguntéis de todas formas a vuestro médico, pero fixay si se puede utilizar sin problema. Y luego tripolar se puede utilizar habiendo pasado unos dos meses desde el botox o los rellenos. De todas formas lo que os digo, preguntad a vuestro médico o lo que hago yo es evitar zonas. Por ejemplo, yo tripolar, aquí aún me queda botox, así que no quiero que se vaya, no lo paso por esa zona de ahí el tripolar porque no me interesa y además como la frente. Tampoco siento yo como que se me esté descolgando precisamente, pues no me lo paso por ahí. O si me lo paso algún día, un poquito, no hago como mucho hincapié en esa zona. Entonces, si por ejemplo vosotros lleváis la zona de la ojera rellena, no os paséis el tripolar por ahí, pero sí lo podéis pasar por todo lo valofacial y todo para mantener esta zona. Que yo recuerde, estas han sido las cosas que me he ido haciendo. Me encantaría saber qué tratamientos os habéis hecho vosotros pre-boda, si os han funcionado, si no y cuáles han sido vuestros resultados. Como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.